Steph Curry es el jugador mejor pagado de la NBA y uno de los atletas mejor pagados del mundo. Sus gustos son peculiares. Para saber cuáles son, queda hasta el final de este video, porque vas a alucinar. A medida que emergió como dos veces MVP y cinco veces All-Star, su valor neto se ha disparado en los últimos años. Una tendencia que probablemente continúe mientras Curry firma contratos de patrocinio y recopila un salario récord de los Warriors. La mayor parte de la riqueza de Steph proviene de jugar para los Golden State Warriors. Ha jugado para el equipo desde el año 2009, cuando comenzó ganando solo 2,7 millones. Sí, solo eso. Para el año 2017 ya ganaba 40 millones por año. El contrato de 5 años y 201 millones que firmó en 2017 lo convirtió en el segundo jugador mejor pagado de la NBA y el sexto atleta mejor pagado en los Estados Unidos. James Harden ganó un poco más, con un salario de 228 millones por cuatro temporadas. Después de no ser reclutado por las principales universidades, Steph asistió a Davidson College y fue la séptima elección en la primera ronda cuando Golden State Warriors lo seleccionó en el año 2009. Una vez en la NBA hizo mucho menos que sus compañeros. En el año 2012 tenía un contrato de 4 años por valor de 44 millones. Durante la temporada 16 y 17 fue el jugador número 82 mejor pagado de la NBA, ganando 12.1 millones en el año. Durante esos años Curry fue nombrado MVP de la NBA dos veces y llevó a Golden State a dos campeonatos. Todo esto lo ayudó a obtener el nuevo contrato, mucho más lucrativo. Su agente Jeff Austin anunció el contrato, llamado el primer contrato Supermax de la NBA en el año 2017. Fue el primer acuerdo de 200 millones de dólares en deporte fuera del béisbol. El competidor LeBron James elogió a Curry y dijo en Twitter que debería recibir 400 millones, una cantidad que sabemos es imposible debido al tope salarial de la NBA. La esposa de Steph, Ajicha, también aporta importantes ingresos a la familia. El gurú del estilo de vida se convirtió en la personalidad de los alimentos de televisión que se convirtió en dueño de un restaurante. Ahora tiene una línea de ropa, un restaurante en San Francisco y planea abrir restaurantes en dos lugares más. Casa de vacaciones de 7 cifras, un campo de golf completo y los zapatos más caros en la historia de la NBA. Así gasta Steph Curry sus millones de dólares. Y comenzamos con lo máximo que Steph presume, porque en el año 2009 compró una mega mansión construida con una cabaña personalizada junto a la piscina, su propia casa de huéspedes. Incluso tiene un campo de golf virtual personalizado que costó 60 mil dólares. Obviamente este lugar llamó los bolsillos de Steph, porque está ubicado en Atherton, California, el barrio más caro de Estados Unidos, así que le costó 31 millones de dólares. Entonces, Steph consiguió la casa de sus sueños, pero eventualmente se convirtió en una pesadilla, porque unos meses después los Warriors se mudaron a una nueva arena que estaba a 40 millas de la nueva casa de Steph. Y no importaba lo rápido que condujera, no importaba, seguía llegando tarde a la práctica. Entonces, aunque ya gastó 31 millones en la casa de sus sueños, Steph se vio obligado a comprar otra cuna, y esta vez atrapó algo elegante, una lujosa suite en el ático a solo un par de millas del nuevo estadio, con un valor de 8 millones de dólares. 8 millones de dólares solo para poder practicar. Las cosas de este hombre están atrofiando a todos, y es exactamente por eso que gastó 6 cifras en el auto de sus sueños. Hubo un nuevo Porsche Panamera Turbo S, y esta cosa azota a todo. Tiene 620 caballos de fuerza, una velocidad máxima de 196, puede ir de 0 a 60 en solo 2,9 segundos, por lo que vale más de 180 mil dólares. Sí, Steph necesitaba velocidad, pero en el 2018 todo cambió, porque este auto casi lo mata. La estrella de los Warriors, Stephen Curry, acaba de estar involucrado en un accidente de tres autos. El accidente ocurrió poco antes de las 9 a.m. en la autopista 24 en dirección oeste, en el lado de Oakland de Tunnel de Calicut. Sí, a Steph le pegaron mal. Y aunque abandonó la escena sin una sola lesión, su Porsche no tuvo tanta suerte, porque quedó destrozado. Son 180 mil dólares tirados por el desagüe. Pero bueno, sabemos que eso no es ni una picadita de mosquito para Steph. Por ejemplo, este tipo está gastando millones de dólares saliendo con Snoop Dogg. En el año 2022, Steph y Snoop estaban en el Boys and Girls Club de Long Beach, California, y juntos prepararon la cancha, dándole al gimnasio un cambio de imagen completo, nuevos aros de baloncesto, paredes personalizadas con temas de cómics, incluso hicieron que los niños pintaran un par de murales. Al final, la factura de Steph estaba más high que Snoop, porque este proyecto le costó más de 100 mil dólares. Pero no se detiene ahí, porque durante los próximos tres años, Steph y Snoop se comprometieron a reconstruir 20 canchas más. Todo para los niños de California. Es como el papá Noel de la NBA. Espera un segundo. Literalmente lo es, porque gasta millones de dólares al año comprando regalos de Navidad. En el año 2021, las cosas se sentían alegres, por lo que puso a toda la ciudad de Oakland en la lista de los buenos, al lanzar Christmas with the Curries. Para nosotros, esta época del año se trata de retribuir a la comunidad que nos recibió con los brazos abiertos, y continúa brindándonos tanto amor y apoyo todos los días. Sabemos que ha sido un año desafiante para tantas familias, por eso decidimos que 12 días de Navidad era mejor que uno. Steph estaba repartiendo comida, donando libros, financiando escuelas. Este hombre estaba haciendo de todo. Al final de la Navidad, donó más de 5 millones a la gente de Oakland. Y sí, este hombre Steph llevó el ho 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 a un nivel completamente nuevo. Pero mira, no dejes que te engañen, porque aunque Steph es un buen tipo, si lo haces enojar, se romperá por completo. Y eso es exactamente lo que sucedió en el año 2016, cuando durante un partido contra los Clippers, Steph recibió una falta y estaba tan enojado que tiró su protector bucal. Después del partido, la NBA lo multó con un par de miles de dólares, lo que marcó el comienzo de un hábito estúpido y costoso, porque solo unos meses después, el protector bucal volvió a atacar. Sí, Steph acaba de tirar su protector bucal, otra vez, pero esta vez, golpeó un fan. Así que más tarde esa noche, la NBA golpeó a Steph aún más fuerte, multándolo con 25 mil dólares. Y después de ser castigado dos veces, uno pensaría que Steph habría aprendido la lección. Pero no, porque la siguiente temporada lo volvió a hacer. Y esta vez, Steph recibió su mayor multa hasta el momento, 50 mil dólares. Lo que significa que en total, ha desembolsado más de 77 mil dólares, todo por su protector bucal. Pero mira, esto no fue la única vez que Steph se costó una bolsa, porque perdió aún más dinero en criptomonedas. Mira, en el año 2021, Steph vio a otras celebridades comprando NFTs, y enriqueciéndose obviamente. Así que dijo, al diablo, yo también compraré uno. Y compró su propio tablero, Ape NFT por 180 mil dólares. Pero no se detuvo allí, porque durante el año siguiente, compró algunos NFTs cuestionables. Por ejemplo, tiene esta extraña mascota, una chica gato en un teléfono. Y el último, bueno, digamos que hay dos grandes razones por las que Steph lo compró. Pero de todos modos, al final, Steph construyó una billetera NFT por valor de más de 300 mil dólares, pensando que había llevado su cuenta bancaria a la luna. Pero no fue así. En el año 2022, todo se vino abajo. Cripto simplemente colapsó, lo que hizo que el valor de los NFT de Steph se desplomara. Entonces, a partir de esta grabación, si sumas toda su billetera, Steph ya ha perdido más de la mitad de su inversión. Eso es 150 mil dólares. El juego de las criptomonedas es bastante despiadado. Pero no todo acaba mal para Steph, pues gastó millones de dólares haciendo historia en los eSports. Resulta que Steph es un gamer, y ha estado jugando Call of Duty y 2K durante años. Pero en el año 2018 quería poner su dinero donde estaba su boca. Así que se asoció con Andre Iguadola y algunos otros inversionistas para reunir 37 millones e invertirlo todo en TSM. Uno de los mejores equipos de eSports de todo el mundo. Y con todo ese dinero, TSM pudo construir la instalación de juego más grande y costosa de toda América del Norte. El TSM Performance Center. Y este lugar lo tiene todo. Un estudio de contenido. Salas de transmisión. Un gimnasio. Simplemente increíble. Y cuando sumas todo, toda esta instalación costó más de 13 millones de dólares. Cuando Steph gasta, es porque gasta. Quiero decir, el tipo incluso usó uno de sus mayores logros como una oportunidad para presumir. Mira, en diciembre del 2021, Steph volvió a hacer historia. Aquí está Curry, con el triple de todos los tiempos. Así que para celebrar, quería gastar mucho en sus compañeros de equipo. Así que les regaló a Clay, a Draymond e Iggy unos buenos relojes Rolex, no Casio. Por valor de 38 mil dólares cada uno. Ojalá Steph me quisiera así. Pero ¿sabes qué? Steph realmente ama los zapatos. Y es por eso que ha gastado millones personalizándolos. Verás, a lo largo de los años, Steph ha estado haciendo algo muy especial. Vendiendo zapatillas personalizadas para todas sus organizaciones beníficas. Como los Curry Trees, para víctimas de incendio. Los Curry Knives, para la investigación del cáncer. Este hombre tiene un zapato exclusivo para cada causa. Pero hay un par que es intocable, literalmente. Porque en el año 2021, Steph lanzó su propio par de zapatos NFT benéficos, llamados Curry Genesis Flows. Y con más de 2.900 de estos NFTs vendidos por 333 dólares, cada uno recaudaron más de un millón de dólares para su organización benéfica. Eat Learn Play Foundation. Lo que elevó la cantidad total de sus zapatos a un ridículo 1.2 millones de dólares. Ahora, ese es un gran movimiento de dinero. Pero Steph ha hecho inversiones aún mayores, porque gastó millones de dólares en hacer historia en el deporte. Curry gasta parte de su riqueza en autos. Tiene una colección de 8 automóviles de lujo, incluyendo un Mercedes G55, un Range Rover, un Panamera y un Porsche GT3. Su casa de 10.000 pies cuadrados en Alamo, California, vale 5.7 millones de dólares. Y tiene 5 dormitorios y 6 grajes. Hay un sauna, piscinas, una casa de huéspedes y jardines bien cuidados en la propiedad. Anteriormente vivía en un loft de 3 dormitorios en Oakland. Una casa de 5 dormitorios en Walnut Creek y una casa de estilo español en Orinda que tenía su propio viñedo Zaira. El año pasado, las redes sociales se volvieron locos cuando la esposa de Curry gastó 50.000 dólares en su cabello. Sin embargo, ella llamó al informe de noticias falsas y dijo que las trenzas cuestan 150 dólares. Y bueno, aquí ha finalizado el video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Tampoco olvides de suscribirte y activar la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Hasta pronto, mi hermano.